¡Hey gente! Bienvenidos a este nuevo video y pues como pueden ver estamos en Braujala ¿Cómo no? Braujala querido, Braujala querido, Braujala madre Y pues vamos a darle, vamos a darle con Petra, con nuestro personajito Petra Y pues vamos allá, vamos a ver cómo se nos da esta partidita Esta partidita obviamente no es clasificatoria Otra Petra, nos están copiando mucho a Petra, eh Ah, la verdad no, la verdad no, Petra es un personaje muy usado Muy usado por todos, la verdad No, nada más por mí Este mapa que bonito, ¿no? Comenten en los comentarios, ¿no? Pues ¿dónde van a comentar? ¿Dónde van a comentar? ¿verdad? Se nos hace hablar Está potente esto, eh, está potente Vamos a lanzar esto, bien Esta se la llevó Toma, esta se la llevó Esa me la llevé Ese Genki, esa Genki Dama Esa mini Genki Dama que hacemos me encanta Me encanta la verdad, nos movemos Se la llevó Uy, 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 toma No le di Ay, 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 chicos Queremos buscar el primer lugar, eh Toma Tenemos que clavárselo bien, eh ¿Para qué hice eso? Me la jugué muchísimo, eh, chicos Me la jugué demasiado Ay, 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 no nos han sacado a nosotros Ni a este robotsito Ya, ya viene siendo hora, la verdad No, no nos sacan Gracias a Dios Ahora sí nos sacan No, gracias a Dios No, sí, gracias a Dios Porque ya duramos muchísimo Me conformo con lo que duramos Chicos, si escuchan las sirenas Están bien por mí Tienen por mí, eh Los tengo al lado Tienen por mí, chicos Si no vuelvo a subir video Saben por qué es Saben por qué es Si no vuelvo a subir video Bueno Bueno las sirenas Uy, no las sirenas No las sirenas Que vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí, chicos Toma No, no, no Que huya Que huya Que huya Quiero sacar a alguien, chicos Vamos terceros Esto no me gusta nada No, no, no No le doy Aprovechando bug Aprovechando bug Ya que se calmaron las sirenas Vamos a aprovechar bug Vamos a aprovechar bug Chicos, chicos Hay que aprovechar bug Hay que aprovechar bug Bueno, bueno, bueno Chicos Chicos Segundo lugar Segundo lugar Aprovechando el bug, eh Segundo lugar Aprovechando el bug Y pues Pues muy bien Muy bien Muy bien Ya casi Subimos a nivel 5 Misión actual Competimos 1 vs 1 Ya la haremos Bueno, chicos Pues creo que Con esto Nos despedimos Esta partida No la veo tan mal No la veo tan mal La verdad Esta partida Estuvo divertida Estuvo divertida Y pues Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Y pues Nos vemos mañana Con más videos Bye bye Bye